Vamos ahora a nuestra sección UACJLE, donde alumnos de los distintos programas de licenciatura o de posgrado hacen lecturas de clásicos de la literatura. En este caso tenemos Poema de Amor de Efraín Huerta, a cargo de los alumnos de la maestría en Economía. Vamos a UACJLE. El Poema de Amor. El Poema Amor es el poema de cada día, la sombra de una hoja y este mirar al cielo en el anhelante perseguir una flor, una sonrisa de solemne quietud, suave deseo. El Poema de Amor, la más humilde y tierna lluvia, el sobresalto de una gota en la mano, como si una leve mirada tuya iluminase la selva en que se nutre el desconsuelo. El Poema de Amor, el gran poema de caminar conforme van los ríos con un sollozo nube sobre el dorso y vigilar con un sonriente miedo tu imagen de jazmín en el crepúsculo. El Poema de Amor es la palabra que ya se dijo ayer, que hoy no se dice, porque de sol a sol, de amor a amor, reina un silencio fiel, como de marmón. ¿Qué es el clima ideal de estar de acuerdo? El Poema de Amor bien puede ser un soñar, escribirlo y declararlo, y despertar al fin estremecido, abrazarte entre tibia y azorada como a rosa ceñida por la brisa. El Poema de Amor viene del fuego y en el fuego perece, no sin darnos la maestría en el tacto, la sorpresa de imaginarnos vivos y con alas cuando el beso es un ave en agonía. Del Poema de Amor todo se dice y nada se recuerda, pero es bueno señalar que se sabe y que se siente un hondo respirar cuando tu paso de adolescente ritmo llena mi alma. No quise decir alma, sino sangre y música de junio, pero insisto en que tu paso enciende mi alegría como un poco de sol sobre los trigos y es como darle vueltas al poema. El Poema de Amor es darle vueltas a lo que por sabido ya has callado y volver a empezar como si nunca te hubiese visto así, lánguida y pura, desmenuzando mi habitual tristeza. El Poema del Amor discretamente habría sido resuelto en una frase, por ejemplo, decir amada mía, pero aquí llegas tú, puntual, serena, a cerrarme la boca dulcemente. Es así como llegamos al final de una emisión más de Estación Norte, revista cultural de la UACJ. Les recuerdo que puedes seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook en UACJ TV Oficial y en YouTube en el canal UACJ TV. También pueden mandarnos sus sugerencias al correo electrónico televisión arroba uacj.mx. Yo soy Blas García Flores. Muchas gracias y hasta la próxima.